Buenas y otoñales tardes a todos y a todas. La verdad es que teniendo en cuenta lo difícil que es conjugar la vida en condicional estos días, tengo que daros las gracias por acompañarnos hoy, aunque sea al otro lado de la pantalla en este seminario, mediante la retransmisión en streaming de este encuentro en torno al libro. Me gustaría además darles las gracias a Acción Cultural Española y al Instituto Francés, responsables de este ciclo, porque además siguen batallando a diario para iluminar con buenas dosis de literatura, con buenas dosis de cultura, la oscuridad de los tiempos que nos está tocando vivir. Decir que además contamos esta tarde con traducción simultánea, lo que facilitará buen seguro el seguimiento de la charla. Para los que no estéis del todo familiarizados con la herramienta de Zoom, en el margen inferior derecho de vuestras pantallas aparece un botoncito con la posibilidad de traducción. Ahí debéis elegir español, francés, lo que os venga mejor con ánimo de entender mejor la charla. Dicho esto, el título del encuentro que esta tarde nos ha reunido es Distantes y cercanos, la promoción del libro 4.0. Tengo la suerte además de estar acompañada por Manuel Gil, que es el director de la Feria del Libro de Madrid, anulada este año dos veces, pero declarada por el Ayuntamiento de la Capital Bien de Interés General y además que se celebró finalmente en formato virtual con gran éxito de público a través de ese formato online. Me acompaña también Nicola Agoshe, director de la Oficina Internacional de la Edición Francesa, que nos hablará de la experiencia de Francia en el campo de la promoción a pesar de la crisis sanitaria que todos, como digo, estamos viviendo. Y finalmente desde Nicaragua contamos con Claudia Neira, que es la directora del Festival Centroamérica Cuenta, creado por el Premio Cervantes Sergio Ramire. Buenas tardes a todos y muchas gracias por aceptar la invitación para charlar esta tarde sobre algo que a todos nos apasiona y que todos los que estamos hoy aquí reunidos amamos, que es el libro, ¿verdad? Antes de comenzar sí que me gustaría hacer una breve introducción de la charla, del contenido que hoy nos ocupa. Como sabéis, pues la proliferación de los eventos online debido a las medidas sanitarias derivadas de la pandemia del coronavirus pues se están extendiendo cada vez más en el sector literario. Hasta tal punto se están extendiendo que hay cada vez menos espacio, lógicamente, para los cara a cara, para los encuentros presenciales, los clubes de lectura, las ferias literarias, las presentaciones de libros pues han empezado a ser, como decíamos antes, online, ¿no? La ventaja de poder participar en iniciativas que se celebran a miles de kilómetros digamos que se contrapone a la idea de que, pues de alguna manera, estamos perdiendo todo eso que se deriva del contacto personal, ¿no? De vernos las caras, pero en directo. Y eso conduce a una, yo creo, necesaria reflexión acerca de los modelos que desde la industria del libro, desde la industria literaria, se deben promover para que el libro siga siendo una parte fundamental de nuestra cultura. Dicho esto, y antes de comenzar con las presentaciones de cada uno de los ponentes de esta tarde, me gustaría introducir una primera aportación, y es que esta tarde contamos también con cuatro cápsulas, cuatro cápsulas literarias que han sido grabadas desde diferentes puntos, para aportar un poco más a este debate que espero resulte muy interesante y resulte muy rico, ¿no? La primera cápsula nos la manda, la ha grabado Sandra Pulido, de la Feria del Libro de Bogotá. Vamos con ella. Creo que en las Ferias del Libro estamos llamadas a escuchar aún más a todas las personas que hacen parte de nuestra sociedad. Seguiremos siendo un lugar de encuentro cada vez más necesario, que nos conecte con otros seres humanos y que nos devuelva o fortalezca ese sentimiento de empatía, y que en países como Colombia fortalezca una cultura de paz, que nos permita encontrar lo que nos une como país y como humanidad, y no lo que nos divide. Y creo que ese es el poder de los libros, y ahí está el poder de las historias, poder reconocer a los otros sus distintos puntos de vista, sus distintas vivencias e historias, que simplemente nos amplían nuestra mirada y nuestra visión de mundo. Bueno, muchas gracias por esta primera aportación al debate, por esta primera aportación de Sandra. Como digo, una vez arrancada la conversación, la charla, me gustaría que cada uno de los participantes esta tarde, Nicola, Manuel y por supuesto Claudia, si os parece en primer lugar, haced una breve presentación de quiénes sois, de cómo veis sobre todo la actual situación del sector en vuestros respectivos países, y a medida que vaya avanzando el debate, yo os voy a ir planteando diferentes preguntas para que charleéis entre vosotros. Si os parece, Nicola y Manuel, me gustaría que empezara Claudia, planteando un poco su punto de vista. Buenas tardes, Claudia, bienvenida. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas mañanas desde Managua, en medio de una mañana complicada, que estamos hoy, la madrugada de hoy ha entrado un huracán al caribe de este país, que es el segundo en dos semanas. Pero bueno, en medio de esta mañana lluviosa, saludos a todos. Para Centroamérica Cuenta fue un desafío muy grande porque el festival estaba supuesto a realizarse en julio de este año en Ciudad de Guatemala, y ahí rápidamente, de abril de este año, iniciamos con una programación totalmente digital. Entonces ya más adelante les contaré detalles, pero Centroamérica Cuenta es un festival que pasa en Centroamérica literario, en donde se combina la venta de libros y la promoción de libros y la presentación de libros, pero como a diferencia de una feria de libros, es un espacio creado para creadores, o para ilustradores, para escritores, para cualquier otra persona del ecosistema literario, en donde la venta de libros también tiene, o la presencia de libros como tal, tiene un lugar muy importante. Hay que recordar que en Centroamérica es un instituto muy particular, en donde el acceso y la promoción de libros es bastante complicada, donde los libros son bastante caros, pero el acceso es por lo que conlleva, donde hay muy poca interacción entre ellos, y desde hace unos pocos años se ha podido, y en gran medida, creo que gracias al festival, que los autores se comiencen a leer entre ellos, y se comiencen a conocer entre ellos. Centroamérica Cuenta se fundó en el 2013, por Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y desde entonces hemos tenido más de 600 autores, y hemos venido un poco a dinamizar la región, porque es un festival literario que sucede en Centroamérica, no es un festival literario de autores centroamericanos, ni para promover solamente autores centroamericanos, sino un festival literario que pase en Nicaragua, en el cual hemos tenido a los perros franceses, alemanes, holandeses, españoles, de toda Latinoamérica, del Caribe, y con lo cual creemos que es importante poder enriquecer este tipo de discusiones y de encuentros. Pero creo que lo dejo hasta ahora para permitir a mis otros colegas también que puedan participar. Muy bien. Muchísimas gracias, Claudia. Si te parece, Nicola, toma tú la palabra ahora y a continuación se la cedemos a Manuel. Buenos días y buenas tardes. Estamos en varios usos horarios, creo. Primero, gracias a los organizadores por esta ocasión fantástica de encontrarnos, sobre todo desde el principio de la crisis sanitaria, nos damos cuenta hasta qué punto necesitamos vernos y escucharnos. Después de unos 30 años como editor en editoriales variadas, libros de juventud, literatura general, tomé la dirección del BIEF, la Oficina Internacional de la Edición Francesa, que es una estructura bastante original, una asociación que existe desde hace unos 150 años y que tiene como objetivo ayudar a los editores franceses a desarrollarse en el ámbito internacional, en concreto, ayudándoles a hacer cesión de derechos para traducciones en el mundo entero. Tenemos la suerte de tener libros y literatura que viaja bastante bien. No quiero hacer aquí la apología chauvinista de emprendedor francés, pero efectivamente el francés es la segunda lengua más traducida en el mundo después del inglés. Evidentemente hemos tenido que reinventar muchas cosas. Este año, en estos meses que acaban de pasar, hablaremos después. Hablo de un momento un poco particular en Francia, además, porque hace unos días que empezó un segundo confinamiento, las librerías no están abiertas y hay mucha interrogación sobre el mercado doméstico y también muchos interrogantes para saber cómo seguir haciendo viajar las obras francesas por todo el mundo. Ahora que no tenemos ocasión de encontrarnos en persona en ferias de libro o con encuentros profesionales, muy, muy rápidamente lo que hace el BIEF es concebir y animar... Bueno, hemos estado en... Animar todo el francés a nivel internacional. Hemos estado en Bogotá, en Madrid. Manuel sabe de qué hablo. Organizamos muchos encuentros a lo largo del año en muchos lugares del mundo, en Francia o en otros países, para todos los segmentos editoriales y publicamos mucha documentación para los editores franceses para ayudarles a comprender los diferentes mercados mundiales. Así que nuestro oficio es acercar a las personas. Muchas gracias, Nicola. Manuel, te cedo la palabra para que cuentes tu experiencia como director de la Feria del Libro de Madrid. Gracias, gracias Inés. Muy buenas tardes a todos. Es un placer compartir con ustedes estos minutos de conversación. Yo llevo 35 años trabajando en la industria del libro, ¿no? Empecé con 18, quizá ya más de 35, porque voy a cumplir 64, ¿no? He trabajado en todo tipo de empresas del sector, en editoriales, pues como Marcial Pons, como Ciruela. He trabajado en empresas tecnológicas y tal. Y desde 2017 dirijo la Feria del Libro de Madrid. Una feria que, en principio, es una feria de público, es una feria, es un modelo completamente B2C, por tanto, es un modelo muy dañado por lo que es la pandemia. Es una feria que, entre sus grandes magnitudes, pues se reúne todos los años a 2,4 millones de personas. Recibimos a 1.800 autores, hacemos 5.300 firmas, tenemos 6.000 niños en el pabellón infantil, haciendo actividades infantiles. Generamos unas ventas directas en el momento de la feria, en el sector, solamente en el recinto de la feria, de aproximadamente unos 11,8 millones de euros. Es decir, son las magnitudes de lo que es un evento que, por su historia, este año deberíamos haber hecho la 69ª edición de la feria, pues, evidentemente, es una feria que está insertada en el ADN de la ciudad y en el ADN de lo que es la sociedad lectora española. Es una feria, además, que recibe de ese volumen de público, tiene un 17% que proviene de otras comunidades autónomas, por tanto, hay un cierto turismo del libro o turismo de las ferias. Este año 2020, de infausto recuerdo, hemos tenido que cancelar la feria, efectivamente. No es que la hayamos cancelado dos veces, es que la aplazamos inicialmente hasta llegar el momento de la cancelación, porque vimos que era imposible realizarla. Esta feria, solamente, a lo largo de su dilatada historia, solamente se canceló entre 1937 y 1943. Ni qué decir tiene que fue por motivos de la Guerra Civil Española, como es natural. Desde entonces, solamente el COVID ha sido capaz de retirar del calendario, digamos, de actos culturales de España esta feria. Es, además, una feria que, por su dimensión cultural que tiene, compite en volumen de público con los grandes museos de Madrid. Lo que pasa es que nosotros estamos abiertos 17 días. Es decir, es una feria, pues, como digo, insertada en el ADN de la ciudad. Hemos hecho, a raíz de la cancelación, hemos hecho la experiencia de lo que sería una feria esencialmente virtual. Lo hemos planteado como si fuese un laboratorio, ver qué ocurre, porque nosotros somos unos maestros a la hora de hacer una feria presencial, pero una feria virtual no lo somos. Y hemos sacado muchas conclusiones, yo creo que bastante interesantes, y que a futuro nos van a dar determinadas pistas, como es la posibilidad de hibridar los contenidos, pero, y aquí quizá Inés os deje un titular, no todo es virtualizable. La magia, la magia, la erótica, la experiencia del encuentro, no son virtualizables. No nos confundamos. Dicho esto, evidentemente, el COVID nos ha afectado muchísimo porque ataca los dos activos críticos de una feria presencial. Uno, que es el control de aforo, por tanto, tienes un problema de patrocinio, empresas colaboradoras, y, por supuesto, expositores. Dos, el propio modelo de negocio, porque la feria se queda sin ingresos. Dicho esto, y por no extenderme, el sector. El sector, si nosotros miramos lo que se podía analizar en el mes de mayo, esto parecía que iba a ser el fin del mundo. Esas mismas cifras que en ese momento se aventuraron de situación del sector al mes de mayo, puestos ahora prácticamente ya en noviembre, no se han cumplido. Es decir, son mucho mejores de lo que en principio se preveía. Y son mucho mejores por dos motivos. Uno, porque ha habido un volumen de políticas públicas muy alto, muy alto, que ha influido muchísimo y va a seguir influyendo sobre lo que son todas las librerías, todos los pequeños editores, etcétera. Y, en segundo lugar, por el comportamiento absolutamente solidario de la sociedad civil, que en la medida en que estábamos confinados, que teníamos problemas de desplazamiento, pues, evidentemente, al final, una de dos. O lees libros o escuchas series, pero, sobre todo, compras libros. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que la conjunción de esos dos factores, pues, evidentemente, lo que ha hecho es que los resultados al 31 de diciembre próximo sean muchísimo menos malos de los que pensábamos. Lo cual es un motivo, yo creo, que de satisfacción. Ahora se están poniendo en marcha políticas públicas de adquisiciones para bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, del propio Ministerio de Cultura. Todo eso lo que está haciendo es conservar y mantener que el tejido no se nos deteriore dentro de lo que es una pérdida de tejido librero que se está viendo de una manera fehaciente en toda Europa y yo supongo también que en América Latina. No me extiendo más, ahora habrá tiempo de seguir hablando posiblemente de este tipo de temas y ya pues cedo la palabra a Inés, por favor. Muchas gracias, Manuel. Me quedo con ese titular. Efectivamente, no todo es virtualizable, sobre todo desde el punto de vista literario, ¿no? Pero bueno, yo creo que por fortuna también tenemos la virtualidad en este caso y que nos ha reunido esa tarde y gracias a la cual pues estáis charlando Manuel, Claudia y Nicola. Antes de dar paso a la siguiente cápsula, me gustaría recordar a todos los que nos están viendo al otro lado de la pantalla desde muy diversos y diferentes puntos de la geografía que pueden lanzar las preguntas que quieran trasladarles a los participantes hoy, a Claudia, a Manuel y a Nicola a través de un iconito que hay en el margen derecho de vuestras pantallas, preguntas y respuestas. Está justo al ladito del icono para la traducción. Ahí podéis lanzar las preguntas que les queráis trasladar a ellos y yo se las haré llegar al final de esta mesa de debate, de esta mesa de diálogo para que respondan a las cuestiones que más os preocupan. Antes de continuar con el debate y de plantearos las preguntas en este caso mías, vamos con la segunda cápsula literaria del día. Nos llega, como digo, desde la feria del libro infantil de Montreúl, en Francia, y viene a cargo de su directora, de Silvie Bassalot. ¿Cuál es el libro de la presse de la presse jeunesse en Sainte-Saint-Denis? Bien sûr, hemos hecho evolución en creando una televisión para portar el programa del salón, en creando un réseau de 500 partenarios, libreros, bibliotecarios, enseñadores que acoan una parte de este programa, en creando una plataforma de encuentros profesionales y una gran operación que se llama Una Historia para ti. Nos vamos portar los libros que los niños no vienen a comprar en el salón para los niños de Sainte-Saint-Denis. Muchas gracias a Silvie por su aportación, además desde un punto de vista también que es un género muy importante para la industria literaria como es el género de la literatura infantil y juvenil. Como primer punto de partida, sí que me gustaría plantearos, Nicola, Claudia y Manuel, una pregunta quizá que es bastante básica pero que toma un poco esa última reflexión de Manuel de que efectivamente no todo es virtualizable. ¿Cómo os estáis desenvolviendo en este anus horribilis de la pandemia? ¿Cómo os estáis defendiendo para poder llegar a aquellos sitios a los que, lógicamente, físicamente no se puede? Es decir, ¿estáis primando la presencia en ferias como por ejemplo Frankfurt desde el punto de vista virtual? ¿Cómo estáis contactando con los autores? ¿Cómo estáis contactando con los agentes? ¿Cómo estáis haciendo esos contactos entre las editoriales? Bueno, hacer un poco esa reflexión desde el punto de vista de primero esos contactos tan necesarios en el mundo del libro. ¿Quién quiere comenzar? ¿Nicola? Muy bien. Tal vez podría resumir la cosa diciendo que es un buen lío. Es un buen lío. No es fácil traducirlo. Digamos que es un cachondeo interesante. Digamos la Feria del Libro de Frankfurt que es el evento profesional que atrae a la mayor cantidad de público en el mes de octubre. ¿Qué ha ocurrido? ¿Un mes? ¿Qué ha ocurrido? Pues un mes antes, un mes y medio la Feria que bueno se esforzó mucho en una programación interesante online proponiendo una plataforma donde el mundo podía inscribirse todos los profesionales con herramientas de matchmaking y una programación de mesas redondas como esta que estamos teniendo aquí desde la mañana a la noche intentando reproducir formatos para los que van a Frankfurt pues hay un hotel que es el Frankfurt de Lof y durante dos tardes y noches una gran parte de la noche la gente debate en el subsuelo bebiendo mucho y es muy importante en la en la vida de nuestra profesión este encuentro porque cuando ya se ha bebido un poquito uno se suelta más y empieza a hablar de proyectos y se hacen se hacen negocios se hacen acuerdos y se forja la comunidad Frankfurt ha querido hacer lo mismo y nos propuso a los franceses participando una operación que se llamaba The Hof como el hotel había música ambiente como si estuviésemos debatiendo en un bar la realidad es que si le pregunto a mis colegas franceses de las editoriales quien se inscribió a esa plataforma quien participó en los diferentes encuentros quien quiso participar en el juego de debatir con la música ambiente en el Hof el 90% de las personas no lo hicieron el 90% de los editores de hecho cogieron su ordenador organizaron ellos mismos las reuniones en Zoom o en Teams o en Skype y esa feria que normalmente dura 5 días en Alemania finalmente los responsables de derechos hicieron una especie de Frankfurt virtual que duró un mes o mes y medio y se bueno contactaron a los socios habituales e hicieron su negocio así pero estoy de acuerdo con Manuel todo no es virtualizable por ejemplo es muy difícil conocer a un nuevo socio crear un vínculo de confianza entender el catálogo de un editorial o una intención es muy difícil debatir a varios de un mismo tema y lo sabemos en las ferias físicas en las ferias profesionales es muy interesante lo interesante es el off es decir lo que se dice uno por la tarde o en el desayuno cuando estamos debatiendo informalmente con un vaso de vino o no y hay ámbitos editoriales donde todavía es más complicado efectivamente el libro de niños los libros para los niños como decía Silvio Vasallo pues bueno muchas veces son proyectos donde se crean atmósferas se crean temáticas y eso es imposible reproducirlo a distancia reinventamos muchas formas de trabajar juntos los editores entre ellos tienen menos intermediarios y pasan menos por nosotros han desarrollado nuevos servicios menos por las ferias que ya no tienen lugar pero las editoriales siguen haciendo negocios claro como pueden pero vemos que como decía es un cachondeo generalizado y a la vez muy interesante muy interesante de analizar y estoy seguro que cuando volvamos a celebrar ferias muchas herramientas que hemos desarrollado en estos últimos meses se quedarán entre nosotros me gusta esto que dice Nicola de quedarnos con las herramientas que hemos logrado adaptar a esta nueva realidad que estamos habitando Claudia un poco la experiencia que contaba Nicola de ese gran cachondeo que es un enorme lío de cómo volvemos a poner un poco en marcha todo el sistema a través de estas herramientas virtuales cómo lo habéis vivido en Centroamérica cuenta Claudia para nosotros ha sido como decía Nicola un desafío agradable porque nos ha venido a sacudir y nos ha venido a replantearnos y yo tiendo a ser bastante positiva y optimista y en verde que nos ha planteado un universo que estaba ahí y que no lo habíamos utilizado yo creo que después de la pandemia nosotros como festival hemos decidido conservar la efectividad presencial que dura cinco días en alguna capital de Centroamérica pero la parte virtual va a ser una parte transversal del festival y va a ser una parte permanente evidentemente con mucho menos constancia y una programación mucho más acotada a los tiempos de normalidad cuando sea cuando volvamos a ella pero no vamos a olvidar la parte digital esto va a ser como un carro a dos tiempos que vamos a tener la parte digital que nos permite encuentros como este y que conversamos desde Francia Madrid España Nicaragua y que tengamos preguntas de Venezuela de México o de cualquier otra serie de participantes de cualquier otra serie de países pero sin olvidar que la razón de ser del festival es la parte presencial nada sustituye la firma nada sustituye la charla con el autor el intercambio entre los gestores culturales entre los directores conocer a otros autores que yo pueda ir conocer y conversar con Manuel y hablar de posibilidades de explorar entre alianzas entre la Feria Libro de Madrid y Centroamérica Cuenta o hablar con Ainoa a quien conocí en un festival en Arequipa o poder hablar con cualquier otra cantidad de moderadores autores entonces ese encanto la selfie para los lectores el abrazar al autor el café el vino como decía Nicola las charlas las fiestas de la noche en la fil de Guadalajara todos esos espacios que son parte fundamental de este amalgama en el que estamos incluidos son insustituibles y estos cuadritos en los que hemos metido nuestra vida y en los que los autores se han tenido que meter por la pandemia son totalmente temporales y no son reemplazables en el caso nuestro en el festival es diferente pero en el caso de la Feria Libro la razón de ser es otra por lo cual tampoco sustituible porque yo creo que aunque tengas librerías en línea y aunque puedas pedir cosas tocar el libro o leer el libro es totalmente otra dimensión y te traslada a otros escenarios y a otras posibilidades yo creo que esto ha sido una gran lección que ha sido excelente tener nuestra vida en estos cuadritos por mientras andró la pandemia pero bajo ningún punto son sustituibles ni reemplazables más bien van a tener que ser complementarios pero bajo ningún punto eso y yo creo que ha sido un gran reto porque también nosotros en el caso mío como gestores culturales es un escenario que no teníamos previsto y es un escenario que nos ha permitido echar mano de las buenas relaciones que teníamos con los autores pero también sin abusar de ellos porque ahora todos los pobres autores yo me pongo a pensar cuántas solicitudes tienen que estar y al fin y al cabo estás hablando con tu imagen vista en una pantalla entonces también es un poco agotador el otro día me decías que realmente su vida se ha convertido en hablar ante ella en una pantalla pero no está por medio con la interacción y que sí los diálogos son interesantes pero yo creo de que tenemos que tomar las cosas en la dimensión en la que están y no podemos tampoco generalizar porque falta mucho todavía por ver y por definir Manuel tomando un poco esa reflexión última también de Claudia de un poco también no voy a decir el hartazgo de los autores porque lógicamente hay que hacerlo y hay que seguir promocionando y hay que seguir concediendo entrevistas ¿verdad? yo misma en cuanto termine esta mesa redonda tengo una charla prevista con Isabel Allende que me espera desde San Francisco a través de estas mismas pantallitas de estos mismos cuadritos que mencionaba Claudia pero sí que es cierto que hay una parte que es insustituible ¿no Manuel? ha dicho una cosa Nicolás que es lo que me da pie a iniciar esta intervención que es el tema de si los editores al final a esa virtualidad a ese evento se apuntaban o no lo digo esto porque nosotros cuando cancelamos la feria trabajamos sobre dos hipótesis una intentar virtualizar una feria presencial suponía una inversión enorme en tecnología que supusiese una virtualización que incluyese realidad aumentada realidad virtual incluso inteligencia artificial reproduciendo escaparates virtuales es decir una inversión enorme que no sabíamos qué respuesta iba a tener y observamos que los editores no estarían casi dispuestos a pagar por esa presencia luego había otra cuestión en esta línea que es la siguiente la feria del libro de Madrid está organizada que es un caso absolutamente heterodoxo en el mundo de las ferias por la asociación de librerías de Madrid es decir la librería como tal tiene un peso enorme dentro de lo que es la conformación de la feria la otra opción que teníamos a la hora de la cancelación era decir bueno vamos a hacer un experimento vamos a ver qué se puede hacer primando la calidad sobre la cantidad muy pocos eventos enfocados uno de autores uno de youtuber uno de leer iberoamérica que hicimos unas cosas con leer iberoamérica es decir un cuentacuentos que fue una sorpresa para nosotros porque tuvimos un sábado a la mañana un cuentacuentos para niños que tuvo 17.000 personas cosa inaudita se sintió desde luego que incluso me oponía a montar esa actividad dije bueno esto es increíble pero en fin los niños están en casa los padres les han puesto delante de la pantalla es decir esto ha funcionado a lo que voy la segunda opción era una opción barata o por lo menos digamos low cost que nos permitía decir bueno de todo esto qué conclusión sacamos y la conclusión que hemos sacado son dos por una parte que las ferias presenciales vamos a tener que hibridar el contenido una dos que la segunda conclusión a la que podemos sacar de la experiencia nuestra digital es y aquí no quiero que se entienda mal lo que voy a decir es que las ferias han perdido patria han perdido ese concepto de decir es la feria de tal sitio de tal otro ¿por qué? porque en esa hibridación del contenido se va a una transnacionalidad del contenido es verdad que tú en un pabellón como nos pasa en Madrid podemos hacer una actividad y ese pabellón tiene una capacidad de 80 personas tú haces un determinado muy buen contenido lo das en directo y lo das después y puedes tener miles de visitas al otro lado del Atlántico son las dos conclusiones el tema fundamentalmente de que vamos a tener con ferias ya presenciales como estamos intentando prepararla de 2021 tenemos que hibridar el contenido sobre todo en el contenido que entendemos que es más virtualizable y sobre todo más transnacional y es la segunda opción de la que hemos a la conclusión que hemos llegado es decir que evidentemente lo que decía antes la magia de sentarte delante de un autor que te firme un libro hacerte un selfie hasta incluso darle un beso eso evidentemente no se puede pasar a digital ni a virtual es otra cosa entonces nosotros no nos engañamos con cuando se dice no es que las ferias van a ser virtuales no sé qué no esto pasará y las ferias presenciales volverán y volveremos como en alguna restricción en 2021 pero posteriormente aglomeraciones como las que tenemos nosotros o las que tienen todas las ferias de América Latina se volverá a eso porque desde luego los modelos enfocados a B2C no son virtualizables o difícilmente lo son no es lo mismo un salón de derechos una entidad un modelo B2B que sí puede ser virtualizable que un modelo B2C eso por más que lo hagamos no es virtualizable nuestra experiencia digital no ha dejado de ser una tirita que hemos puesto para mantener la marca activa ante la sociedad lectora pero eso no es la feria del libro de Madrid la feria del libro de Madrid es otra cosa ay Manuel que has dicho eso de los besos y a mí se me han puesto los pelos de punta por Dios que llevamos sin besarnos y llevarnos sin abrazarnos y llevamos muchos meses muchos meses la mera posibilidad de visualizar eso ya te estremece prácticamente vamos a continuar con el debate pero antes me gustaría introducir una nueva cápsula literaria en este caso la cápsula viene de la escritora española Cristina Sánchez Andrade ¿Cómo deberían adaptarse los espacios de promoción del libro a los nuevos tiempos que tenemos ahora? Bueno pues hay una solución que se está abriendo camino y a mí me parece bastante aceptable y es la de por ejemplo en librerías u otros espacios cobrar una pequeña cuota por ejemplo dos euros para que tú puedas participar visualmente de esa presentación y luego te deduzcas de la compra del libro esos dos euros Bueno pues voy a aprovechar el comentario de Cristina de Cristina Sánchez Andrade de la escritora para trasladaros bueno pues ese planteamiento que hacía que hacía ella lo que está claro es que estamos en una situación que ha venido para quedarse es cierto la reflexión que hacía Manuel al final de su última intervención y es que decía que realmente volveremos a los escenarios de antes de la pandemia pero tristemente esos escenarios volverán a reproducirse dentro de bastante tiempo todos tenemos muy claro eso con lo cual hay que buscar soluciones intermedias qué os parece lo que propone por ejemplo Cristina lo veis factible tenéis vosotros otras soluciones que aportar ya pensadas y que añadir al debate y yo entiendo que todas esas soluciones lógicamente pasan por cobrar lógicamente porque quiero decir los autores los escritores tienen que seguir viviendo las librerías tienen que seguir vendiendo las editoriales tienen que seguir publicando y las ferias se tienen que seguir celebrando Nicolás si te parece empiezas tú hay mucho debate en Francia y me imagino que en España y en América Latina también sobre la condición de los autores y la pandemia evidentemente ha sido muy bueno ha perjudicado mucho a las ventas y en Francia existe este debate sobre la sobreproducción que hacía que cada autor ganaba menos dinero puesto que por desgracia no se lee más en Francia estructuralmente que el año anterior aunque se ha observado un poquito aumento de las ventas de libros puesto que no hay cines salas de espectáculos y es la única industria cultural que ha logrado salir adelante pero tiene un problema estructural de remuneración de los autores sin duda sí que hay mucho debate en Francia con el sindicato de la edición los poderes públicos los organismos representativos no sé si hay que hacer pagar al público cuando hacemos intervenir autores cuando se desplazan a librerías a veces son remunerados hay una tarifa sindical que se negoció para ellos y para ellas y hay editoriales grupos editoriales que están desarrollando servicios especialmente consagrados a los autores para intentar justamente hacerles intervenir en universidades en escuelas que sean remunerados por ello eso está muy bien en un momento en el que la situación es complicada pero me temo que las exigencias para los autores son siempre los mismos los grandes nombres conocidos por el público y que eso llega solo a una parte restringida del número de autores pero lo que esta pandemia subraya es que me parece que la cadena del libro como la llamamos en Francia nunca ha sido tan solidaria y si a lo largo del año debatimos veo que el 30 de octubre pasado el gobierno tomó la decisión de dejar las librerías cerradas y no pasa un día sin que haya peticiones de autores de editores de libreros por supuesto haciendo lobby y presionando al gobierno porque además de una cuestión industrial y financiera se trata casi de una baza de civilización cuando escuchamos hablar de fake news de conspiranoia de información que llega por las redes sociales y el libro tiene que ser una especie de faro en nuestras actividades en nuestra reflexión querría volver sobre todo lo que hemos logrado hacer y que podré encontrar sentido en el futuro primero creo como Manuel y como Claudia que las ferias ya sean B2C o B2B seguirán siendo encuentros esenciales para encontrarnos con los autores y con los socios y mantener bueno y de las múltiples discusiones que mantengo todos los días escucho a los directos a los editores decir pero cuándo va a ser la próxima feria cuándo crees tú que vamos a lograr arreglarlo como si yo fuese un oráculo como si fuese el responsable del comité científico del presidente Macron y no tengo la mínima idea lo que sí sé es que está ese deseo de ir hacia el otro hay herramientas que van a seguir existiendo hablo del B2B por ejemplo doy un ejemplo bastante chocante todas las editoriales tienen servicios de derechos que permiten a cada una hacer la promoción de los títulos producidos por su empresa la primera pasada pensamos una fórmula más original y pensamos hacer lo mejor de la creación francesa en diferentes ámbitos tener una selección temática que vamos a lanzar a estimular en las redes sociales por mail ante nuestros socios internacionales creo que son 2700 que están en nuestra base de datos del BIEF esto es algo que no existía antes y es una forma más original de hacer una promoción tampoco quiero decir que las grandes ferias como Frankfurt hayan puesto en marcha sistemas que no usamos lo que creo es que la ocasión de la feria es muy importante que la gente quiere verse y nos hemos dado cuenta que en 5 días de una feria profesional se puede ver a un centenar de personas y que si se prolonga antes y después el debate con Zoom o Teams pues se puede multiplicar muy considerablemente los medios de acción y hablar con países con los que bueno tal vez se pensaba que eran países menos importantes para Francia y que era mejor hacer negocios con españoles e italianos que hacerlo con los editores de Nicaragua o en América Latina pero de pronto ha habido esa impresión de esa aldea global y la hibridación va a servirnos para todo ello la hibridación va a permitirnos seguir viendo de forma cercana a socios de forma regular socios importantes para las editoriales y establecer vínculos más directos y más frecuentes con países con los que no trabajábamos y todos tenemos mucho que ganar me gusta esa última parte de la reflexión de Nicola de sacar digamos la parte positiva a toda esta pesadilla que estamos viviendo esa hibridación que tanto Manuel como Nicola también como Claudia habéis comentado centrándonos de nuevo en el autor Claudia ¿cómo se plantea ahora mismo desde vuestro punto de vista también la vida del autor feriante? si me lo permites describirlo de ese modo en nuestro caso creo que estamos planteándonos una serie de retos porque también el festival en nuestro caso se financia con donaciones de patrocinios entonces lo que estamos haciendo ahora en vez de tener que volar a un autor en una feria en un festival normal que vamos a seguir volando los autores pero estamos previendo de que la próxima edición presencial que supuestamente será en julio en Ciudad de Guatemala primero por el tema de aforo estamos claros de que no vamos a poder tener la programación que teníamos antes ni la cantidad de asistentes a las programaciones porque mientras no tengamos la vacuna ya funcionando y un mecanismo mucho más seguro no vamos a poder tener esos espacios donde reuníamos antes una cantidad grande de personas por lo cual ahora estamos previendo que la cantidad de autores para el próximo festival presencial será menor probablemente los autores mayores se abstendrán nosotros igual vamos a invitar porque también pero tampoco no tenemos ninguna certeza porque hasta ahora han sido muy pocas las ferias y los festivales que han sucedido solo que sí estamos pensando de seguir con la programación virtual y por primera vez nosotros en nuestra modalidad del festival nosotros no le pagamos a los autores porque somos un festival también con pocos recursos pero ahora estamos planteando de que en vez de volar a un autor poder tener la posibilidad de poder dar algún tipo de ayuda por cada participación que se haga en la parte virtual a partir del próximo año porque ya estamos como tratando de establecer nuevas comunicaciones porque claro en el caso como decía antes de nuestro festival que no pagaba los honorarios y los autores por participar es una modalidad diferente de aquellos festivales o ferias donde sí le pagan a los autores para que participen pero nosotros estamos viendo que si igual tendríamos que volar un autor a un país porque no poder hacer esto porque al fin y al cabo también es su tiempo y al fin y al cabo también es su expertise los autores se tienen que preparar para estar ahí etcétera entonces lo que pasa es que esto también recordemos que también tiene que ser viable y realizable tanto para nosotros como los patrocinadores en nuestro caso es que no hay un comercio de por medio que nosotros no tenemos ningún tipo de transacciones comerciales con el público que llega si tiene las librerías que venden si tienen los editores que están ahí etcétera pero nosotros no entonces en el modelo de los festivales es un poco distinto este modelo de librería que hablaban a nosotros no ha funcionado nosotros hemos tenido más de 90 encuentros desde abril hasta ahora y hemos tenido un alcance de más de 1.300.000 personas esto es algo que nos ha permitido llegar a una parte sin precedentes en la historia de nuestro festival pero claro tomando en cuenta que es un país pequeño Centroamérica y que las capitales centroamericanas son bien particulares si lo comparamos con la cifra que nos da Manuel no son comparables porque claro estamos hablando de Madrid versus cualquier capital centroamericana ¿no es cierto? pero por otro lado sí creo que nos ha planteado retos porque también tenemos que también retos en el contenido de la programación ya tampoco los autores van a seguir hablando de su vida en encierro ya los autores no van a seguir hablando que si se han hecho creativos para cocinar o no que si a quién están leyendo que qué están escuchando también tenemos que comenzar a hablar de otros temas de lo que está pasando entonces también yo creo que son como diría Nicola más desafíos creativos para todos y más en donde cada vez más importante poder encontrar nuevos puntos de vista y nuevas aristas y también por qué no pensar en productos nativos digitales que nunca vamos a sustituir el resto del tema pero que sí van a ser una parte importante nosotros parte del próximo año es que en la parte digital estamos contemplando ya productos específicamente realizados en formatos digitales lo cual implica mayor trabajo porque implica una producción audiovisual mediana desde el otro lado o del país donde está el autor pero lo que también podemos para salirnos de estas cajitas y que sí vamos a proyectarlo por medio del medio digital pero poder encontrar un poquito más de calidez y un poco más de cercanía que es fundamental en estos espacios sí que me gustaría ahora al tomar tú la palabra Manuel que hiciéramos una reflexión bueno que hicierais vosotros una reflexión acerca de cómo realmente esta situación que estamos viviendo este año de confinamiento pues va a afectar de manera irremediable ya lo está haciendo a la financiación de las ferias literarias y de los festivales literarios es decir está claro que su supervivencia no voy a decir que esté en juego ¿verdad? pero sí atraviesan un momento delicado ¿no? ¿de dónde pueden surgir esas fuentes de financiación? y te lo traslado a ti también Manuel porque has hecho una reflexión en tu última intervención también muy interesante acerca de esas políticas activas que son necesarias desde bueno por parte de los ejecutivos ¿no? antes hablaba Nicolá de lo que está sucediendo en Francia en Francia el gobierno de Mahón pese a que están cerradas las librerías sí que está desarrollando una serie de políticas muy activas para ayudar al sector la última de ellas si no recuerdo mal y si no que me corrija Nicolá es que ellos van incluso a sufragar los gastos de envío de los libros para ayudar a las librerías que ahora están cerradas Manuel ¿cómo de dónde vamos a sacar el dinero para que esos festivales y esas ferias literarias sigan existiendo por supuesto y lo sigan haciendo con la misma fuerza y la misma potencia que tenían hasta ahora? Habéis visionado la la píldora de de Cristina Sánchez Andrade a mí esa solución no me vale es decir es una solución con todo respeto del mundo es una cosa bueno que a lo mejor en una librería determinada funciona pero no es una solución general no es una respuesta a la situación general en el caso de los autores he dicho al principio que en España ha habido muchas muy buenas políticas públicas pero ahora lo voy a matizar lo voy a matizar porque esas políticas públicas han tenido un déficit que han sido los autores es verdad yo la solución para estos autores la veo de la siguiente manera en la medida en que tú estás protegiendo el canal librerías a través de créditos blandos a través de compras masivas de bibliotecas evidentemente esos libros que se venden el autor percibe normalmente el 10% de sus derechos de autor qué habría que hacer que no se ha hecho al menos en España un lanzamiento masivo de bonos libro es decir de financiar bonos para determinados colectivos para jóvenes para desempleados para gente enerte es decir hay que ver un poco cómo de manera que estas personas pudiesen generar tráfico en las librerías y por tanto venta de libros porque ese libro que se vende en las librerías no nos olvidemos que arrastra y beneficia a toda la cadena del libro desde el autor al distribuidor al editor y por supuesto al punto de venta dicho esto la situación de las ferias pues evidentemente nosotros por ejemplo tenemos un presupuesto de 1,2 millones de euros para hacer funcionar la feria de ese presupuesto evidentemente en su interior de ese presupuesto contamos con un 8% de ayudas públicas que no son nominativas es decir que son a proyectos que la feria genera de una cosa o de otra si las ferias no se pudiesen celebrar presenciales ¿por qué? de ese presupuesto de 1,2 millones no olvidemos que 680,000 los recibimos solamente de la participación de los editores y libreros que contratan un stand en la feria si no hay esa contratación la feria tiene un problema en Houston tenemos un problema ¿por qué? pues porque evidentemente no tienes ingresos al no tener ingresos tú tienes un gasto general tienes unos gastos generales es decir permanentes con independencia de que al final la feria se celebre o no luego por tanto la única forma si esto durase mucho en el tiempo que aventuro que no va a durar nosotros la idea que tenemos para 2021 es aplazar la feria hacia si es posible hacia el mes de septiembre porque a partir de mayo es muy probable mayo-junio que los efectos de las vacunas y tal tengan un efecto amortiguador de la situación y ya permita en un momento determinado hacer ferias presenciales de no ser así evidentemente tendrías que recurrir a una ayuda pública a una ayuda pública obvia porque si no una estructura de una feria nosotros somos una estructura muy pequeña nuestro equipo de feria en Madrid somos cuatro personas las ferias de Latinoamérica tienen muchísima más gente es decir las ferias europeas ni te cuento es decir aún así con cuatro personas si no tiene la feria no genera ingresos pues evidentemente tenemos un serio problema es decir estamos muertos entonces la única forma es apoyarse en los poderes públicos oiga tenemos que mantener esto porque la feria de Madrid tarde o temprano volverá y es el gran evento cultural del libro que se hace en España entonces desde ese punto de vista tú no puedes pasar de la noche a la mañana de tener unos ingresos presenciales determinados y de la noche a la mañana tienes una feria virtual que es puro coste pero que no genera ingresos entonces mire usted en una cuenta de resultados ingresos y gastos tienen que tener sus equilibrios en este caso lo que hay es un desequilibrio absoluto yo tengo mucha confianza en que en 2021 nosotros ya podamos hacer una feria con menos medidas de seguridad vamos a ver si las vacunas funcionan porque si no de no ser así no me quiero poner en el escenario que en 2021 tuviésemos también que cancelar la feria es que entonces me tendría que ir al Ministerio de Cultura al Ayuntamiento de Madrid a la Comunidad de Madrid a ponerme de rodillas y decir y lanzar una plegaria porque evidentemente tendríamos un serio problema no cabe la menor duda no es sostenible me aferro a ese optimismo tuyo Manuel y espero que por el bien de todos y sobre todo por el bien del libro efectivamente pues a partir de mayo empiecen a aliviarse un poco estas situaciones que estamos viviendo se nos está acabando el tiempo me gustaría dar paso a la cuarta y última cápsula que además es previa a las preguntas de los espectadores que los espectadores han ido lanzando a lo largo de los minutos os cuento que ahora mismo tenemos a 170 espectadores al otro lado de la pantalla lo cual es un rating muy 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 interesante con lo cual bueno pues daros la enhorabuena porque está siendo una charla de lo más de lo más interesante como digo voy a dar paso a la última a la última cápsula literaria que en este caso viene desde Argentina y nos la envía Víctor Malumian En cuanto a la pregunta de cómo deben reconvertirse los espacios de promoción del libro me parece que apunta debería apuntar mucho más a salir a buscar a las y los lectores que a la preocupación sobre si es digital o es analógico eso debería tomarse simplemente como herramientas para lograr un fin pienso en experiencias como la colombiana poniendo pequeñas bibliotecas en parques o la chilena con pequeñas bibliotecas en estaciones de subte o Brasil acercando a las playas bibliotecas a donde está la gente donde están las y los lectores facilitarles el acceso a los libros me gustaría dejarle una pregunta a Manuel Gil cómo está pensando teniendo en cuenta los datos que tenemos hoy de la pandemia cómo está pensando las políticas de promoción de la feria del libro para el año que viene muchas gracias pues Manuel creo que en este caso la pregunta iba muy dirigida a ti con lo cual pues nosotros nuestra promoción del libro es muy sencilla si hacemos la feria recibiremos a 1800 autores que generarán 5300 firmas durante 17 días nosotros ponemos el libro en los medios el impacto mediático que la feria tiene es brutal lo medimos a través de herramientas como Cantar Media como Séntesis como Luca es decir eso genera normalmente estamos generando en torno a unas 3985 4100 noticias 4100 noticias genera la feria noticias durante esos 17 días es decir tengo aquí el dato del año pasado del año 2019 claro el 2020 no 1182 apariciones en medios tradicionales 2803 artículos en medios digitales total 3985 de los cuales 726 el 6% apareció en prensa 295 noticias en radio 161 en televisión y 2803 en web esto es promoción del libro permanentemente porque durante 17 días la feria pone en el debate de la sociedad civil el libro el autor la literatura el ensayo los libros infantiles el cómic la poesía es decir esa es la promoción que nosotros podemos hacer que es nuestro papel que es llevar los autores a la feria para que el público pueda interactuar con ellos si evidentemente no hay feria pues evidentemente nosotros nuestro papel es ninguno es limitadísimo entonces desde ese punto de vista nuestra promoción fundamental es tener en poner en marcha la feria porque entonces sí entonces nosotros somos una máquina de generar precisamente noticias y generar sobre todo debate y dejar en el ambiente durante 17 días que se está hablando de libros ¿por qué? pues porque evidentemente la feria tiene mucho poder mediático en los medios entonces ese es nuestro poder de difusión del libro de no ser así pues mire usted la feria pues no puede hacer gran cosa es decir ¿qué podemos hacer nosotros? pues muy poco es decir es un poco la idea fíjate que ahora estaba pensando que uno de los problemas que pueden surgir bueno a raíz de efectivamente que todos tenemos nuestras esperanzas concentradas en la segunda mitad del año próximo es que precisamente todos los encuentros todas las ferias se concentren en una parte muy determinada del año y entonces bueno pues la agenda se colapse ¿no? de algún modo ¿no? porque todos queremos para nosotros todas las ferias quieren para sí mismas todos los festivales quieren para sí mismos las mejores fechas y claro imaginaos que va a pasar el año que viene que todo se va a celebrar entre septiembre octubre y noviembre cruzando los dedos para que todo eso se pueda se pueda celebrar ¿no Nicolá? Sí va a ocurrir me divierte el año 2019 hice 200 viajes y en este año he hecho uno así que creo que voy a estar tranquilo hasta el mes de abril del año que viene pero tengo Seúl Bolonia París Lyon todo esto previsto para junio del año que viene Londres no sé exactamente cómo haré y evidentemente plantearé un problema también para el público aunque solo es el público profesional no es posible para los responsables de derechos viajar en todos los continentes cada tres días no tiene sentido así que algunas de esas ferias van a tener dificultades de ocupación y los editores además en 2021 querrán ahorrar también puesto que hay un problema del que hemos hablado poco un tanto técnico es que el año este año que estamos viviendo muchos mercados han quedado muy impactados a la baja en la venta de libros y el año próximo las editoriales por lo tanto recibirán menos royalties para sus autores o por sus autores y efectivamente las ventas serán decepcionantes al principio de año y encima problemas de pago de derechos para los autores así que habrá grandes desequilibrios en este año 2021 que entra y creo que los editores elegirán como como los amigos del libro van a elegir muy bien los eventos en los que participarán es decir que las vacas gordas y volverán pues no lo sé y si hay vacuna y si funciona pues aún así no creo que los enamorados del libro irán todos los fines de semana a encontrarse con los autores viviremos un año bastante complicada desde este punto de vista y en cuanto a lo que decía Manuel hará falta mucho apoyo de los poderes públicos para las manifestaciones a los que están bueno los que están en los stand y los que montan stand que llevan sin trabajar un año pues hará falta mucha ayuda para toda esta gente tenemos la semana que viene un encuentro con la ministra de cultura francesa y sé que tenemos mucha suerte en Francia tengo que decirlo con muchos planes de ayuda que se han lanzado para el conjunto de la cadena del libro Inés decías antes que los gastos de envío los asumía el Estado para el envío de los libros desde las librerías para competir con Amazon hay una especie de Amazon bashing en Francia para valorar el trabajo de las librerías independientes pero espero que los poderes políticos estarán ahí el año que viene a nuestro lado aunque bueno durante 18 o 24 meses a lo mejor vamos a pasar ya a las preguntas del público si os parece tenemos 10 minutos aproximadamente porque el tiempo vuela también virtualmente nos pregunta os pregunta Mónica si vosotros apostaríais por el marketing digital de libros y en ese caso cuáles serían las ventajas y las desventajas que encontrarían los autores y las editoriales ¿quién quiere tomar la palabra? Nicolás adelante si no quiero monopolizar la palabra pero en mi facebook y en mi instagram tengo un público particular porque sigo mucho a los editores y a los autores estoy invadido de comunicaciones digitales por lo que me la mandan bueno tengo facebook live con Emmanuel Carrier que está en una librería de barrio y durante hora y media le veo con editoriales de grandes grupos o sean editoriales pequeñas se pasan día y noche enviando comunicaciones sobre donde son visibles los autores en un formato digital sobre las novedades intentar mantener una comunidad de lectores asociarlos a una tendencia editorial de la casa y como decíamos antes en este debate cuidado con este marketing digital porque igual que en el resto del marketing demasiada información mata la información es uno de los riesgos que experimentamos como demasiada reunión es zoom se acaba cargando la reunión es zoom es mi oficio pero es que estoy ocho horas al día delante de la pantalla comunicándome con profesionales y me pongo en la piel de personas que se interesen por publicaciones y ven una catarata de publicación digital así que hay que tener cuidado habrá que modular un poquito nuestra voluntad de comunicar para quedarnos con lo esencial de la comunidad para nosotros y para los lectores Claudia, Manuel ¿queréis añadir algo más o pasamos a la siguiente pregunta? Pasamos a la siguiente pero consigo plenamente con Nicola Pues como hemos estado también comentando habéis estado también comentando bastante la cuestión de la importancia del apoyo y de las ayudas gubernamentales Marina se pregunta si las políticas públicas en apoyo a la cadena del libro las proponen los distintos gremios o surgen directamente de las oficinas gubernamentales dedicadas al sector Manuel si te parece le puedes aclarar un poco a Marina en el caso en el caso de España la proactividad para estas políticas públicas obviamente proviene de las instituciones gremiales proviene de las asociaciones del libro proviene de ahí es decir que ahí hay un un lanzamiento de iniciativas tanto a nivel de lo que sería un ministerio de cultura ayuntamiento comunidad es decir pero el origen está precisamente en las propias asociaciones del sector yo insisto en que la única política pública que me falta por ver en España es el lanzamiento masivo de bonos libro para inducir demanda que es un poco el problema que yo observo es decir si no queremos que ocurra un fenómeno que ya ocurría antes del COVID que es el desplazamiento hacia la compra online la compra online no me estoy refiriendo a libros digitales me estoy refiriendo en dos clics a comprar papel en España peligrosamente nos estábamos acercando al 25% de esa compra online que estaba obviando las librerías independientes porque en España eso está en manos de un micro oligopolio por no decir de un monopolio entonces ahí en ese tipo de bonos libros como política pública yo creo que las yo le estoy insistiendo mucho a las asociaciones de libreros y a los editores pedir esto pedir esto pedir esto porque es una forma de salvaguardar la bibliodiversidad también de la propia cadena del libro es decir que induzca demanda y la gente tenga que acudir presencialmente a las librerías yo además soy muy enemigo o por lo menos tengo muchas reticencias con lo que es el e-commerce sé que ha sido una solución no vamos a discutir eso porque llevarían ratón pero desde un punto de vista medioambiental furgonetas por Madrid circulando para entregar un solo libro a domicilio los efectos climáticos etcétera de huella de carbono etcétera son brutales entonces esto es otro punto a discutir en un momento determinado pero desde luego creo que el tema es que las asociaciones sigan presionando a los poderes públicos para que haya muchas más ayudas y mucho más diversificadas en beneficio de una bibliodiversidad general Mónica también nos traslada una pregunta que yo creo que es muy interesante y que también está alrededor de todo lo que venimos hablando y es que es acerca de la posibilidad de que los gobiernos declaren el libro como un bien esencial bueno Mónica se refiere a las librerías pero yo lo concentro más en el libro algo que ha sucedido por ejemplo en Alemania a lo largo de este año Alemania declaró a la cultura como bien esencial con lo cual su protección está prácticamente asegurada Mónica se pregunta qué pasa con los gobiernos franceses con los gobiernos de Latinoamérica y por supuesto con los gobiernos de España si lo han considerado Claudia si te parece trasladanos un poco tu experiencia desde el otro lado del charco bueno al menos desde Centroamérica la presencia o el rol del Estado para preservar o su vinculación con la cultura del libro es casi nula recordemos de que acá las iniciativas privadas o la sociedad civil son quienes realmente han sido como los grandes promotores o los grandes preocupados por el tema no solamente de la literatura sino del libro pero no hay políticas estatales o si las hay son muy pequeñas y casi desconocidas al menos en Centroamérica si hay países mucho más desarrollados en América del Sur probablemente México a pesar de las limitaciones que sí tienen sistemas para proteger a los autores diferentes tipos de becas para creación diferentes tipos de sistemas de promoción para editores pero en Centroamérica eso es un tema que está todavía en pañales y que estamos a años luz de poder ni siquiera poder comenzar a plantearlo que si a duras penas hay programas del Estado o de los gobiernos para poder de alguna manera que es casi como filantropía algunos de los autores más conocidos o más destacados pero son realidades muy distintas y yo creo que también tiene por eso que ver y eso va en la mano con el mundo y con la circulación de los libros que hay acá en la región etcétera pero son mundos totalmente diferentes y cuando los escucho a ustedes siento en vida la buena pero en el buen sentido y espero que algún día nuestros países podamos tener políticas públicas que realmente se preocupen e incorporen esto como lo hay en temas de salud o en temas de educación Nicola ¿tú quieres hacer alguna reflexión al respecto? Que te veía que asentías a lo que decía Claudia Sí ayer creo que hubo una sentencia en Francia muy esperada era hubo una demanda de los libreros y de particulares contra el cierre de las librerías evidentemente las librerías siguen cerradas lo que es interesante en la decisión judicial es que el tribunal decía que el libro debía ser considerado como un bien esencial pero no porque se considera un bien esencial significa que tengamos acceso y hay mucho debate actualmente en Francia sobre lo que se llama el click and collect es decir que por internet uno puede comprar libros bueno en librerías independientes la verdad es que el click and collect solo representa un 15% del volumen de negocio de un librero en general hemos recibido mails estos días de varias librerías que prefieren estar cerradas porque el 15% no cubre en ningún caso los gastos fijos de la librería prefiere en fin hacer un ERTE en la librería porque tenemos un sistema bastante protector en Francia que permite ir al paro y no cerrar las empresas del todo estamos en el límite de un modelo pero decretando que el libro es un bien esencial no vamos a lograr difundirlo y ayudarlo estoy de acuerdo con Manuel y con Claudia hay que intentar amplificar un movimiento destinado a recrear tráfico hacia la librería independiente y salir de la venta en dos clic hay una gran toma de conciencia de todo esto más allá de la venta en librerías la forma de preservar la librería de proximidad en general bueno pues ya creo que estamos sin tiempo con lo cual sí que me gustaría bueno darles las gracias a los tres participantes a Nicola a Claudia y a Manuel por supuesto a todos los espectadores que nos han acompañado en esta interesantísima charla en esta interesantísima conversación para cerrar Manuel Claudia Nicola sí os voy a pedir un último esfuerzo y es que como han salido tantos temas me gustaría que cada uno de vosotros trasladara a la audiencia que nos acompaña el titular con el que se queda de este intercambio de opiniones cuál es la esencia de la charla para cada uno de vosotros empieza tú Manuel si te parece pues mira yo diría una cosa muy sencilla creo que 2021 en 2021 tiene que volver la esperanza creo que tenemos que enfocar 2021 pensando en que en el segundo semestre se van a concentrar todas las ferias posiblemente del mundo y esto afectará a los profesionales pero no afectará al público entonces creo que hay que confiar en que va a volver la magia va a volver la experiencia del encuentro va a volver la erótica que cada feria tiene y desde luego creo que 2021 tenemos que ver la luz y serán las ferias de la esperanza para todo el ámbito del libro Nicola creo que estamos todos entrando en esa esperanza las vacunas llegan y tenemos que estar vigilantes en las siguientes semanas y meses para ser todavía todos más solidarios de lo que hemos sido creo que la reunión que hemos tenido hoy lo demuestra y el público que se ha reunido una vez más muchas gracias a todos organizadores y público esto nos demuestra que todos queremos ser solidarios escuchar soluciones y trabajar mejor en el futuro creo que efectivamente esto nos va a hacer más fuertes y Claudia tu última reflexión con muchas ganas además con esas ganas que tenemos todos de poder cruzar el charco y estar allí allí con vos nosotros otra vez pues desde ahora bienvenido yo creo que tenemos que ser también bastante resilientes pero sobre todo flexibles y positivos yo creo que esto nos ha permitido flexibilizar la manera de cómo teníamos conceptualizadas las ferias y los festivales adaptarnos a eso pero sobre todo como decían mis colegas anteriores no perder nunca la esperanza y yo tengo la certeza de que en algún momento vamos a poder volver pero mientras creo que tenemos que ser un poco más flexibles tolerar y sobre todo reinventarnos porque si no nos reinventamos lo que no podemos bajo ningún punto es rendirnos ante esto tenemos que seguir perseverando y tenemos que seguir espacios para la creación y para la gestión de estos espacios de este tipo de encuentros perdón Manuel creo que tú tenías un último apunte ¿verdad? eso es brevísimo creo que es el momento también de cara a la industria de cara a las ferias de cooperar hay una frase de Jürgen Bosch director de Frankfurt porque la repite muchas veces y que para mí es una divisa que es cooperar o perecer y creo que es el momento de la cooperación entre las ferias en la industria buscar consensos es decir cooperar cooperar y compartir yo me quedo con esas ideas optimistas con esos pensamientos positivos como dice Nicola llega la navidad y yo creo que este año todos tenemos el mismo deseo con lo cual confío en que en que se haga realidad y en que sea en que ese deseo sea escuchado daros las gracias a Nicola daros las gracias a Claudia a Manuel por supuesto tengo que deciros que os admiro admiro como estáis haciendo de esa resiliencia una virtud que no siempre es fácil y os doy las gracias por seguir al pie del cañón manteniendo esa maravillosa cadena del libro esa maravillosa cadena humana del libro y haciendo posible pues que sigamos todos unidos gracias a gracias a la literatura muchísimas gracias deciros a los espectadores que nos acompañáis esta tarde que el jueves se celebra otra mesa redonda alrededor de esta nueva realidad en este caso la siguiente mesa de debate se titula nuevos desafíos para librerías y bibliotecas participarán Paco Goyanes de la librería Cálamo y organizador de los encuentros Otra Mirada y Talento Editorial Xavier Moni director de la librería Comun Gomán y expresidente del sindicato de la librería francesa y Daniel Goldin que es director del proyecto Jardín Lac que serán moderados por el editor y ensayista Alejandro Katz con lo cual bueno tenéis una nueva cita con las buenas conversaciones y las reflexiones en torno al libro como digo el próximo jueves pasado mañana gracias a Acción Cultural Española y al Instituto Francés muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y nos vemos en los libros y nos vemos en los libros Gracias por ver el video Gracias por ver el video